Ana Karin, llegaste en el 2006 de Bolivia. Cuéntanos, ¿de qué parte de Bolivia? Cochabamba. Es una ciudad, es en el centro de Bolivia. ¿Cómo era tu vida allí? Nada, yo, mi madre se vino para acá. Nada, trabajaba en una casa de interna, se vino a Alemania y yo me quedé ahí con mis tíos. Y bueno, pues pasaron unos añitos y ya me pude venir. Venía de vez en cuando a Alemania y luego después se casó con un gallego. Y ya, pues cuando ya se vino para acá, tengo un hermano. Y nada, ya me vine con 16 años. Me dejó con 11 y vine con 16 años. ¿No tenéis ascendiente familiar gallego original, digamos? No. Vale, entonces ya estudiaste aquí, digamos, tu formación. Sí, llegué aquí, estudié en el Instituto de Shinzo. Llegué a un cuarto de eso, menos mal, y fue cuando ya quité el graduado. Bueno, me costó. Y nada, me ayudaron mucho ahí los profesores para poder yo quitar el ciclo que yo era lo que no... Era una cosa que yo venía tan... No sabía que eran ciclos, no. Yo estaba como perdida en un pueblo, Shinzo, que es tan pequeñito. ¿Por qué ese nivel en Cochabamba era una vida como...? Era ciudad, ciudad, claro, era ciudad. Pero estudiabas allí también en el instituto y todo. Yo ya acababa, aquí retrocedí. ¿Hablas gallego ahora? No. Pero lo entiendes. Lo entiendo, pero no, no hablo. Pero bueno, la verdad es que tuve suerte porque como lo que en parte era como... Mi madre no la había visto tantos años y al final era como... Mi objetivo era como estudiar y centrarme en eso porque todo lo que era era como... Era muy difícil. Entonces me centré a estudiar y decían, quita el cuarto de eso. Y es que tuve suerte en ese instituto porque tuve muchos profesores que están aquí en Orense y me ayudaron muchísimo. Porque veían que me intentaba involucrar y me costaba, pero me lo hicieron fácil. Y entonces cuando acabaste los estudios del instituto, ¿qué viniste? ¿A Orense a estudiar? Me vine a una residencia. Tuve ahí un... Siempre me acuerdo de ese señor. Era el del instituto. Y me dijo si quería venir a una residencia. Y entonces nada, hice la rama de peluquería y lo complementé con esta. ¿En qué año nació la coqueta cuidad de ti? Casi siete años. Siete años. ¿Y qué tal te va? Muy bien. ¿Siempre ha estado en el mismo sitio? Sí, sí. De momento sí. Siempre he estado por aquí. Y la agenda siempre llena, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No me puedo quejar. Yo pienso que es el trato que le tengo a la gente, ¿sabes? Y me lo dicen, me lo recalcan. Me gusta tu trabajo, pero me gusta cómo eres con nosotros. Como ñosa, ¿sabes? Como que soy muy familiar. ¿Tu familia? No estoy casada. Tengo una niña de dos añitos. ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Cómo te sientes ahora en Ourense Ciudad? Muy bien. Perdón. Estás saludando a tus clientas, ¿no? Pues muy bonito. ¿Un sueño? Bueno, es mantenerme en cómo estoy y en la misma línea. ¿Una frase que te define? Estoy contenta. ¿Qué es lo que menos te gusta de Ourense? Sé que se te conocen todos. Antes lo veía grande y ahora lo veo pequeñito. ¿Una anécdota divertida que te haya podido pasar aquí? Recuerdo una vez una chica y yo no sabía. Es que hablaba muy bonito. Me dicen, quiero que me dibuixes o las insignias del feminismo. No sé cómo es. El triangulito. Y yo, tontita. ¿Cómo está? Voy atrás y voy en el Google y busco. Y digo, ay, vale, sí, sí, sí. Y a mí se me ocurre decir, ay, ¿qué significa el triangulito? Y me dice, ¿no sabe? ¿Cómo me dijo en gallego? Y le digo, no. Y me dice, se levanta y me dice, la forma, la perrecha. Y yo digo, ay, ¿qué me puedo preguntar? Y yo. Digo una cosa, Karen. En el feminismo nos estamos reeducando todas, todos y todes. Así que, claro que sí. ¿Has sentido alguna vez racismo? Sí. La pasé muy mal en el instituto. Por eso me enfoqué tanto en esos profesores. Porque todo lo que hoy se dice, pues eso, lo viví yo. Pero como antes no le dabas ninguna importancia, pues era como yo lo veía y nadie me iba a creer. Me sentí sola. Nadie... Es que es muy duro, ¿eh? Cuando vienes y al final estás y ves que todo el mundo te ve por tu forma, al final tú vienes de otra forma. Porque tú, claro, yo estaba mucho más morenita, tenía otra ropa y eso lo noté. Nadie se acercaba a mí, me tiraban patatitas. Él tenía mucha envidia porque los profesores me daban los libros con los resultados. Si tuvieses que darle un consejo a una niña joven que viviese hoy la situación que viviste tú, ¿cuál sería? Que sean fuertes, que no vean, que no hagan caso y es que no sé, es que no hay otra cosa. Porque al final está en ti, en tu cabecita, que quieras enfocarte en algo y no... porque si te guías, pues no avanzas. Vamos a hacer un pequeño test de galeguidade, ourenzanía y otras curiosidades. Típico boliviano. La salteña es una empanadilla. Comida gallega favorita. ¡Ay, cocido! Lugar en ourense preferido. Yo creo que el río me gusta. Palabra en gallego. Buenitín. Patrón de ourense. San Martín. Háblame un poco de las comidas bolivianas. El silpancho. Es un plato de un bistec súper grande, con arroz, con patatas, huevo y una ensaladita de tomate con cebolla. La sopa de maní. Es una sopa de fideos y con patatas fritas, pero bueno, con ternera. Una expresión típica boliviana. El pues, no te creo, ¿sabes? Algo así.